¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo una nueva sección al canal. Se trata de una sección en la que vamos a probar juegos clásicos de Nintendo. Y bueno, como veis estamos con la NES Mini. Y bueno, pues vamos a empezar por el clásico entre los clásicos que es Super Mario Bros. Y que es un juego que se me da un poquito menos mal que los demás, ¿vale? Porque bueno, estos juegos clásicos son bastante complicados. Vamos a comenzar con Mario Bros. y vamos a ver qué tal se nos da esto. Yo este juego en mis tiempos me lo sabía prácticamente de memoria. Ahora ya pues habré perdido un montón. Pero bueno, espero no manquear tanto como ya veréis que manquearé en el resto de juegos. Bueno, este primer capítulo, ya os digo, vamos a jugar al Super Mario. Vamos a estar pues un ratillo a ver hasta dónde llegamos. O bueno, o lo que estemos, no sé. Y no vamos a continuar, ¿vale? El próximo día pues traeremos otro juego. Esto simplemente pues es para ver un poquito cómo son estos juegos clásicos. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Os tengo, os dejo una encuesta, ¿vale? Para, aquí en el vídeo, para ver si queréis que ponga webcam en estos, en estos vídeos. En este no la pongo porque, bueno, pues porque no lo he preparado. Pero, pero en los próximos juegos, en los próximos juegos de NES, si queréis, pues pongo la webcam para que veáis mis caras de desesperación. En este tampoco iba a haber muchas caras de desesperación porque no se me da tan mal, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Este fue el primer videojuego que yo jugué en mi vida. Cuando era chiquitita, que mi tía tenía una NES. Y... Y jugué a este juego. Y bueno, me enganchó. Y digo, jo, yo quiero una consola. Y bueno, eso. Y de ahí hasta hoy. A ver, Mario, por favor. A ver, aquí hay monedas. Ahí estamos. Y estas pantallas son muy graciosas. Bueno, ya veréis. Todo jugador clásico se sabrá los trucos. Pero yo que sé, igual los nuevos no se los saben. A mí me hace ilusión. Por aquí no hay nada de momento. Sí, puede que me deje cosas y todo, pero... Pero bueno. Es que quiero saltar ahí. Vale, pues no puedo saltar ahí. ¡Jolín! Ahora. Vale, y aquí empieza lo gracioso. ¡La, la, 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 la! Vamos a caminar por el tejado sin que nada nos afecte. ¡La, la, 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 la! ¡Jódete, Goomba! Cuidado. No la cagues. Eso es. Y nos pasamos a esta tubería. Y así, pues, nos podemos pasar directamente. El mundo 2 y el mundo 3. Nos vamos directamente al mundo 4. ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Hala! Estamos directamente en el 4-1. Y ya casi la cagamos y no vamos a entrar. Muy bien. Tenemos un Lucky 2 ahí tocando lo que viene siendo. Paso de la flor. Quiero moneditas, eso sí. Porque las moneditas, pues, no sirven para conseguir vidas. Así que... Nunca están de más. ¡Eh! La madre que te parió mil y una veces, tío. Se suponía... Esto me pasa por prisas. Suponía que lo habría matado porque salté en el bloque, pero pues se ve que me timaron un poquito. Bueno, mira. No te pases, ¿eh? Que seguro que ahí hay una seta. Y quiero las moneditas. Bueno, habrá una seta monedas. No lo sé. Setas. ¡Hala! Tómate tus setas alucinógenas y... Vente arriba. Lo malo es que ya no tenemos la flor de fuego, pero bueno. ¡Ay, que no! ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno, y eso que dije que aquí no iba a manquear mucho. Pues toma, la primera en la frente. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estamos en el mundo 4-1, ¿vale? Ahora estamos en el 4-2 ya. Creo que en este también nos podemos saltar... Parte. Pero necesito ser grande para eso, así que, pues bueno. ¡A que vosotros también sabéis hacer eso! ¿A que sí? Bueno, en fin. Retiro lo de que aquí no iba a manquear demasiado. Voy a manquear allá donde vaya. La que no hace manca... Anda, guapa. No corras. ¡Claro que sí, guapi! Gracias, guapi. Vale. Con paciencia y con tranquilidad, ¿eh? No hay prisa. ¡Oh, qué bien! Ya me dan una flor de fuego aquí. ¡Maravilloso! ¡Hala! A correr por los tejados. ¡Madre mía! ¡En serio! La manqué, ¿eh? ¿Quién me viera a mí? Con... Con... 8 años o así que jugaba yo a esto. O menos con... Yo qué sé. Con 6 años jugando a esto. Y siendo la puta ama. Y ahora... Fallo. ¡Bah! Bueno, nos saltamos unas pocas pantallas y nos vamos directamente al 5-1. Esto renta mucho. En serio. ¡Venga! ¡Venga! Maravilloso. No hay Lakitu, ¿verdad? Es que me dan una hueva los Lakitus. A ver, Lira. No la cagues. Aquí los Goombas esquivando balas, ¿sabes? Aquí como si estuviéramos en Matrix. ¡Venga, anda! Que sí, que sí. Lo que tú digas. Ajá. Cuidado, no te caigas, anda. Que eso sabemos jugar todos. Seguro que por ahí se puede bajar. Ah, pero es de estos. No voy a perder mucho tiempo, ¿eh? Voy a pillar estas monedas. Mira, una vida. Voy a intentar entrar. Es que es un poco complicado y es más fácil siendo pequeñito. Pero nada, si no, lo vuelvo a intentar otra vez. Nada. Y como no me sale, pues... Dispara. Cuidado. Es que ni de coña me la juego, ¿sabes? Vale. Que sí, que sí, que sí, que ya llego, ya llego. Eh, paciencia. No me metáis prisa, por favor. Con tranquilidad y calma por aquí, por favor. Venga, mundo 5-2. Jugándome la like a vos. Muere. A ver, porque estos muelles se me dan realmente mal. Malditos. Uf, estos me dan mucha hueva también, ¿eh? Ven, baja. No debería haber hecho eso. ¡Ajaja! Pierdo tiempo, pero estoy segura. Lenta, pero segura. Venga. Uf, no debería haber hecho esto. A ver, porque esto es peligroso. Porque te empujan para abajo y... 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 Tira para adelante. Mira, mata a un pez. Chip, chip. Hasta luego, ¿eh? Ahí os quedáis. ¿No hay nada? Eh, no. No te la juegues. A ver, que estos no mueren con disparos, ¿eh? Era una cuestión de orgullo personal. ¡Jajaja! Y que casi la cagas, lira. ¡Qué divertido, eh! Y esto se llama tener más suerte que... Que... Vamos. ¡Ale! Pa' casa. En serio, Dios. ¿Cómo me la juego? Bueno. No pasa nada. No ha pasado nada, ¿eh? Perfecto. ¿Mundo 5-3? No me das. No me das. ¿Algún día dejaré de jugarme la laica boss? Puede ser. O puede ser que no. Venga, despacito, ¿eh? Hay que ser retramonger. Voy esquivando balas laica boss y luego de nada un goomba rancio. Eh, bueno, en fin. Cuidado. Cuidado, loca. Loca del coño. Venga, tira. Que ya nos hemos pasado la 5-3. Íbamos al castillo, pero somos pequeñajos y debiluchos. Y Bowser nos va a reventar. Pero bueno. No hagáis esto en casa, niños. No hagáis esto en casa, ¿vale? De verdad. Yo de pequeña era buena. ¿Cuánto has perdido, Lirita? Me mata. A ver, vamos a centrarnos, ¿eh? En serio, perdón, ¿eh? Que me queda una vida. Ya verás que no paso de este mundo. Que pase la gaita esa, por favor. Eh, ¿sí? ¿La voy a perder ya? Mira para lo que me sirve. Bueno, en fin. Tira por arriba, que creo que será más fácil. Venga, despacín. Buatío. En serio, yo antes era buena este juego. Me cago en la leche. Me cago. Eso ya ha sido mala suerte, ¿eh? Hemos perdido... En el mundo 5-4. Bueno. Voy a llegar hasta allí otra vez, ¿vale? Esto ya es otra cosa, ¿no? Venga, estamos en la pantalla en la que estábamos antes. Y voy a morir como una perra otra vez, pero bueno. Vamos, despacito y con tranquilidad, ¿eh? Que no tenemos ninguna prisa. Venga. Se ve que cuando no me mira nadie juego mejor. O sea, cuando no tengo la presión de grabar, juego mejor. Porque, de verdad, la estaba cagando tanto. Casi. Casi, casi, pero no, ¿eh? Necesito. Que te den, Bowser. ¡Hombre, ya! ¡Bien! Hemos rescatado a un Toad. Gracias, Mario, pero tu princesa está en otro castillo. Que te den. Tú eres mi princesa, Toad. Vale, ya. No eres mi princesa, Toad. Venga, va. Ya estamos en el mundo 6-1. Tengo un montón de vidas y flor de fuego y todo aquí como una pro. ¡Muere! Luego vuelve, ¿eh? No os creáis que nos hemos librado de él. Mal, Malakitu nunca muere. Estar a punto de volver ya. El muy guarrupio. ¿Ves? Ahí está. Sí, hombre, sí. Hasta luego, ¿eh? La madre que los parió. Es que dan un por saco los Lakitus estos. Que vamos. ¡Te jodes! Vale. 6-1 superado. Todo está correcto. No sé yo si nos dará tiempo a pasarnos el Super Mario hoy, ¿eh? Pero bueno, ya cuando vuelva a morir ya corto. Cuando vuelva a morir todas las vidas, me refiero. ¡Vamos a destruir! ¿Seguro que es agua? No, no es agua. Son unas pocas moneditas. ¿Lo intentamos una vez? No sé si se puede hacer siendo grande, ¿eh? Es que pesas mucho y te vas. O sea, no sé. A ver, que eso no... ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿A que no vuelve? Ay, sí vuelve. Gracias. Vale, vale, vale. ¡Ah, qué cagada, Dios! Uf, encima me meto en el agua. ¿Dónde quedaron aquellos tiempos en los que te sabías este juego de memoria, lira? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué timo más enorme estaba metida en el... Patata. Mierda. Me voy a morir porque sí. Bueno, empezamos desde el principio. Quiero una setita, por favor. Una setita para este pobre Mario. Bueno, unas monedas ahí. Dame unas monedas. A ver. ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Jamo en la leche! ¡Merche! Va, que les den a las moneditas. No me voy a estar aquí tres horas. Que sepáis que antes lo conseguí cuando no estaba grabando. Vale, ahí hay una seta. ¡Eh! 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 ¡Qué timo! ¡Eh! Bueno, patata. Eso no lo habéis visto, ¿vale? Eso no ha ocurrido. Me estoy poniendo nerviosa y estoy echando por tierra a él. En este juego no voy a manquear tanto. Porque sí voy a manquear tanto. ¡Y más! En serio, me das miedo, bicho. Ahí vale, que eran el de la derecha encima. Soy monger. Pero hay que quererme igual, ¿eh? ¡Venga! En serio, tío. O sea, vamos a ver. No te metas por sitios raros. Que hay agua. Vale, se llega desde arriba. Espera, ¿eh? A ver si me sale. ¡No! ¿Pero por qué me tocan? ¡Ah, mira! ¡Ha colado! ¡Venga, pues! Que aquí se consiguen un montón de moneditas. Me ha dejado una. Bueno, es igual. ¡Eso es! Bueno, patata. ¡Hala! Todo bien. Todo correcto. Ya, si hay una flor de fuego por aquí, ya me haces el día. No, era demasiado pedir eso, ¿no? Venga, no hay prisa, ¿eh? ¡Ay, Dios! El, el, el... Paratrupa este. ¡Anda y que te den! ¡Ale, pues! Vale, bueno, por lo menos estamos grandes. Estamos grandecitos ya. Y eso nos da un golpe. Antes de morir. El plataformeo. A ver, estos... Muelles. Que se me dan... Mal. ¡Ay, que hay una flor ahí! La hay. A ver, ahora cógela y no te mates. Bien. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! En serio. A ver, lira. No, no, no. ¡Se me ha ido total! Pero, 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 pero... En serio. Yo creo que sí que tengo que poner webcam. Porque mis caras son un maldito poema. Potad en la encuesta. A ver si queréis ver mis getos de... Estupefacción. ¿Quieres saltar, por favor? Pero salta. ¡Salta! ¡Maldito Mario! ¡Mario! ¡Salta! ¿Qué haces? Que, 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 que la liamos. Eso es lo malo. Que yo, en cuanto tal, me pongo nerviosa y ya la cagamos entera. Vale. Salta ahí. Paciencia y tranquilidad. Venga. No debería estar pulsando el botón de correr. Pero bueno, es que soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Y si no, siento que salta poco y me pongo nervosia. Estoy sufriendo, eh. Que lo sepáis. Buah, esto es difícil, eh. ¿Eh? ¿Hola? Hola, soy Mario y me suicido porque esto es muy difícil y, joder, yo no quiero tener que enfrentarme al mundo, ¿vale? ¿Eres tonto? Mario, por favor. Vamos a centrarnos, eh. ¡Ay! ¡Ay, Oma! Vale, ya. Vale, estamos entrando en el 6-4, siendo pequeñitos y, sinceramente, dudo que pasemos de aquí. Porque, porque soy pequeñita y solo me quedan dos vidas. Y este Bowser, creo recordar, que tiraba martillos y, bueno. ¡Excusas! Bien, arda en el infierno, por manca. Me merezco arder en el infierno, ¿verdad? Por manca. Solo me queda una vidita. A ver, Lira, por favor. Vamos a centrarnos un poco, en serio. ¿Eso me da? No. Vale. Ese fuego ya no... Sí, sí que va a salir. Ya verás como no aguanto ni, ni, ni 5 segundos, pero bueno. ¡Ay, Dios, el miedo! Ahora. ¡Cuidado! ¡Ay, qué tonta eres, Lira! Eres tonta, eres tontita. Y así Mario murió abrazado. ¡La, la, la! Ni siquiera llegamos a enfrentarnos a Bowser. Bueno, chicos, pues vamos a dejar por aquí este primer capítulo de Jugando Clásicos de NES. Con este Super Mario Bros, que yo creo que todos se habrán pasado alguna vez en su vida. Yo me lo sé pasar, pero... ¡Ja, ja! Pero no lo puedo demostrar. Vale, ya. Y nada, de verdad, espero que os haya gustado mucho. El próximo día, pues probaremos otro juego. A ver qué tal se nos da. Seguro que peor que este. O sea, yo os puedo decir que este es el que mejor se me ha dado. O sea, que os podéis imaginar cómo van a ser los siguientes. Bueno, espero que os guste... Eso está haciéndolo solo, ¿eh? Yo no estoy jugando ahora. Espero que os guste mucho esta sección. Si es así, pues apoyadla con un like. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!